Es que Drid es como... soy un fight boy de Drid. No, pero Drid es un referentazo, tío, de la comunidad, en plan. Fulte. No tenemos nada, los tenemos bien. Me asusta. Venga, si vas reculando, luego te juego la class contigo aquí atrás, si quieres. Ah, sí, vamos a jugar aquí en la zona. Creo que tienen roja, eh. La son en L. Vale, nah. Esta no puede avanzar por ahí. Voy a... Que va a llenar por Master. Ay, tremenda, la mato, la mato. Vale, va a tirar fuegos y toda la mierda. Otro en L. Vale, detrás. Ay, estoy un poco jodido, esperad, velo. Voy para allá. Intentar cubrir la puerta de Villa, por fin. No, a verte esperado que iba para allá. Sigue la cámara de L, eh. Dos en L, dos en L. Y otro en estudio, ¿no? Dos, en ping hay dos, en la alambre. Vale, y el otro en estudio, ¿vale? Ahora fue la cámara. Vale, mantengo al Blackbird de estudio, que le he cogido la posición. O sea, el Tula Campechana es esto tóxico. Que he jugado contra él muchas veces esto. Le odio. Tío, que me han tirado. Ah, la fofía de mierda. O va a ser una ELA. ¿Hay ELA? No, ha sido la ELA. Me cago en la puta, tío. ¿Por qué me estunea tantísimo una ELA? Tengo puto nerfeo, que le han metido los escudos. Le ha puesto el escudo en la cabeza, tú. Nerfeo. Nada, pero ha faltado ELA. Se te colaron por Nighty, ¿no? Sí. No sé por dónde se ha colado. Es que mira qué persona es, tío. Por roja. Puto asco de gente, tío. Profeo de roja. Conmigo, lo aguanto contigo, Nighty, ahí con dos llaves. Es que encima eres malísimo, hijo de puta. Pongo batería. ¿Cómo ya vas a Platino? Bah, perdón. Si un one tap así, pues puta. Sofía, weón. Y con este ping de dos llaves, ni pa' y ni mierda. Los escudos están en el pozo. Ya ves. No, no reporto, pero por eso no... Pues los escudos... La Clash aún se semisalva. Si la juega Jermoba, el monte se lo juegas en equipo y tal. Yo se he visto que furula, pero... Pero sí, que... Yo creo que se le salga a la mano. Los escuditos. No, 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 no. Yo creo que la foto te delate. Ah, claro, es verdad. Hola, hola. ¿Me gasto yo hace cuantos de la rotación o...? Ah, se va. Vale, la IQ está a tomar por culo. No, no, como mucho está cerca de ti. Yeru está por abajo. Sí, está subiendo... Está subiendo... Está subiéndote, Álvaro. Coño, no me eres más complicado. No, 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 no. No, 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 no. Es el elevator, vale. Es el elevator, vale. Es el elevator, vale. Es el elevator, ¿vale? ¿Avanzamos al pasillo de main? ¿Tú? ¿Soy bandido? ¿Aguanta? Vale, sí, sí. Porque ya por ahí no habrá mucha gente. Tremendo. Están escaleras, de roja. Tremendo, SEGAX. Es que es tontísimo este tío. Usando gay como insulto, ¿sabes? La primera noticia que tengo. No tienen seda, no tienen seda. Blackbeard, entro. Los dos se están dentro. No tienen seda, no tienen seda. ¿Tienen entre el seda, amigo? Lo tenemos aquí en el... Vale, está ahí dentro en el bunker. Estaban los dos, ¿eh? Sí, tenemos el seda. No me asustéis. ¡Venga, Madri, que tienes que venir, guapo! No veo yo con la cámara. Te va delgado, ¿eh? Te va uno. El otro lo tengo yo. ¿Te lo has dado? No, no lo he dado. Vale. El Blackbeard estaba... a 50 vidas o así. Vale, se van pa' estudio, ¿eh? Sí, se van pa' estudio. ¿Te va el otro también? Vale, uno está tumbado, uno está tumbado. No, está en Madrid. Vale. 50 de vida. ¿Dónde estás? Ahí, lo está reanimando, lo está reanimando. Vale. Venga, vale, que lo reanime porque lo mato. No sé si me viene. Sí, se me viene. ¡Uno muerto! Otro, 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 otro. Está a 50 de vida. Vale. A pilar el SEDAX. Brutal. Vaya guarrada. No me gusta Clash Y ya estaría Adoro Clash Más me gusta esto, en plan que lloren, que lloren Gente, ¿alguien se puede poner un Jager y me ponen los trades en el armario, por favor? Pero aguanta ahí, oye En una banda... ¿Eso no le puedes banear, narco, al tonto el bote ese? ¿Quién? Al Tula Campechana este, que no hace más que flamear todo el rato, tío ¿Qué digo? Estaba diciendo que vaya pandas a los homosexuales, que... Yo qué sé, está todo el rato... ¿Digo homosexuales? Sí Vale, reportadlo, se va al pozo Me lo ha cruzado... Me lo ha cruzado... Me lo haga clip y lo ganeo ya Vale, pues... Me han dado un clip y lo ganean Tómale, tómale posto a eso, mándenlo Mira, otra vez, homosexual, ahí está Tómala, tómala, tómale posto Y es que me lo ha cruzado varias veces en ranked a este pavo, y está siempre... Jager, porfa, voy a ponerla aquí Voy a montar el armario Aquí uno... Y dos debajo de la ventana O sea, aquí hay uno, ¿no? Sí, hay uno... Y dos ahí ¿Ya sacará un gran peta de aquí? Eh, yo espero que no Y dos ahí Podemos ver que... Con, otro... Bien, la ventana No, me están sidizando ¿Por qué? Me hace foto, Mew, no me hace foto No Han hecho clip, creo Pues va a hacer clip y lo... Mándamelo ¿Qué dice de play incontruciable? El Maverick tenía 100 de vida macho Se le ha soplado todo el... Dos botes estos No está la rotación hecha Smoke Aquí tiene un Kling 4 en la Sofía colgando, eh. Va. Un chapa adentro. Vale, van a atentro. Escadrones. Afuera, afuera de... ¿Fuera de Master Laibana? Afuera de Master. Voy a coger el Kling. Se han empezando a quemar a de esos. Se han metido ya de... No han flasheado. Vale, hay otro aquí en... ¿Toda tumbada? Hay un dron ahí, no hay nadie. ¿Qué coño? Está Kiko pegado conmigo. He entrado en trofeos, eh. O sea, en zorro. Vale. ¿Te da la puerta? Por lo dentro pasa el narco. Por Whatsapp, el... Balcón, un pavo, con delgado. Vale, espera. Eso le voy a pasar al narco para que lo gane. Eh, que falso. Al tontito. Fuera. Tío, ¿habéis visto cómo ha gustado? Está bien. Que ahí con la escopeta, el esmo, lo tienes que hacer mal para que... No te aguante. No te aguante. Fániqueo, bro. ¿Qué es eso? ¿Quién insulta diciendo homosexual en el 2020, tío? En plan... La piña se ha quedado muy atrás, ¿no? Sí, sí. Eso seguro que van a hacer fuego con piedras, tío. Se cocina con piedras, tío. Eh... Venga, me llevo el back para abrir la sala. Le vanaran del top stats. Qué raro, te pongo con un narz. Qué dinero más que tengo superado. Me llamó a la persona. Tú la que? We need to locate a bomb. My head. Sí que además es malísimo el jambo. Tiene un KD. De esta gente lo mejor es hacerse pasar por inglés. Es... Es lo mejor. Les vacilas en plan diciendo esto. ¡Torrito! ¡Soler! ¿Usted qué? Y se tinchinan más, bro. Yo creo que también. Marco, te están criticando. ¿Quién? El Tula. Te está diciendo que eres un panchito que te vayas a tu server. No hay problema. ¿Pasa aquí? ¿No ves ninguna huella? Hay unas escaleras. Un 90. Sí, hay baterías puestas. Las puedo sacar yo con el back ahora. Pero necesito limpiar abajo un poco. Es que hay gente. Tengo miedo. El BG está por estudio, creo. Sigue 90. Sí, aquí está en la... En la chimenea. Ah, sí, con ver, gracias. Voy de pit y piano. Por la trampilla, ¿eh? Más o menos. Márcame la... Márcame la puerta. Te roto la carga. Te roto la carga. Tenéis al BG donde la trampilla, más o menos, ¿eh? De estudio. Ok. Tenéis al esquared. Me va a luchar. hay una embunker esta el embunker esta en bar esta en bar op 4 eliminat eh, ah tio, puta basura de juego me saco di, y el bug no lo entiendo este de que me saca de al menú hay un desbicfaro yo puedo reconectar perfectamente y mi f- wtf Ves, es que me sacan Bueno Yo ya no me voy a jugar con la Vulcan Porque me peta el PC cada vez que lo ha jugado El piti este Voy a escribir en inglés y la voy a cagar Es que como hablas en inglés la cago Nico, Nico, Nico ¿Conoces a Narcos? No Ahí coincido con él aquí en esta partida Está en el Discord, pues también por coincidencia ¿Qué es Panchito? Pues Panchito se usa aquí en España De forma respectiva para Sudamérica Para la gente de Sudamérica Un poco No sé, un poco feo Sí, llevo en directo Ya está baneado Ya está baneado La página de nosotros es afiliada con el sponsor de nosotros Entonces todos los que los otros baneemos En el próximo bandwave Banean a todo el mundo No estaremos al tonto Los nombres, entonces Sí Ahí cae, ¿eh? Ahí cae, ¿eh? Ahí cae, ¿eh? No, para ampliarte te da cuenta No importa el coño Mira la cae es puro tóxico Yo vengo tan a relajarlo Si no me iría a jugar una cuenta de diamantes y ya baja ¿Entiendes? Se cae todo tóxico No, pero el arco ¿Las tonitas Smurf son baneables? No 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 te digo eso Están en trofeos, ¿eh? Nuestra su tap, nada Tengo un K debajo Y tal, no sé No sé si está jugando a support No me estoy fijando que joda Tampoco Hombre, la primera La primera es el juego con Zofia Las dos primeras, tío Joder, pues Tiene Tiene un K de 091 Y estas sí son de 078 078, tío Está en platino 3, no sé O para abajo Mira, que está abierto Me ha disparado desde 90 La Valkyrie Tiene una cámara de maestro aquí Precioso ¿Puedes robar? No Sí, una mesa es tóxicos en el chat 50 vidas, 50 vidas el maestro Tenéis al Jagger abajo, ¿eh? Jagger en ping, ping 2 ¡Pum! ¡Tula! Bueno ¿Matarán aquí alguien? Sí Roja, roja, es el mute Va a subir ¿Puérame la batería? Corre Eso es nuevo, tío Corriendo como una rata La primera vez que me hizo el agua Así En todo mi mirado Este tío No tiene cerebro ¿Qué? ¿Tienes eso bugueado? No, es solo que tiras un impacto y ya Ahora es quitar la batería Bueno, hay que ir en rojas Ay, puto mute, tío Es que no me es el puto Ah, vale, aquí Espera, espera, que quito ¿Cade muerto? A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Ahí, donde no está abierto Ahí Pues tira al Pepo, papi No le ha ampli nada, eh Es un caíte, es un caíte Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya está No se ha roto 20 segundos, tío Tío, tenéis que pulsar ya Ah, tío, está en estudio ¿Vale hacia uno? No me ha tardado mucho ahí abajo Saludito, Meléndez, ¿cómo va? Me ha tardado mucho, tú Tío, es que no me... Mira, me sé todos los puto... Este es el único mapa que esta zona Me cuesta la vida en vertical ¿Qué te crees? Este tío, es que... Vaya perronaje, tío Vaya Jampo ¿Qué rango es el pavo? Platino, tres Pero vamos Mal clasificado O sea, habla... Y luego dice el momento de allá Entonces, ¿para qué habla? O sea, banean narco por gay Por decir gay, homosexual Hostia, pues también había escrito otro por ahí Hay cosas contra las mujeres Y me acaba de decir que soy un negro de mierda Tiene más razones, ahí tiene otro Es que el problema para banear a gente española Es que hay tanta originalidad para insultar Que a veces es complicado Figuar una palabra que sea... A mí me sale a mierda de que a donde sea Si es español o no Joder, tú ahora se mete hasta con las madres, tú Este chaval... Casi siempre es en esos rangos bajos que hablan así Uno juega en diamante y champion Ni habla ni chat Nada, esto es... Bueno, sí, pero va a poner Gn ¿Qué? Tiene un Wattab y Gn Es pedazos, tío ¿Qué? Lo que iba a chavar Sois con Y Hostia puta, tú O sea, si te puede colar alguna falta Vale, tengo una cámara de maestro ¿O hay drones en el main? ¿O hay drones en el main? ¿Ahora? 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 ¿Ahora no hay воды a Gn O no? Hay drones que hay... Vale, marcamela Vámonos 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 Tiene cae, tiene cae suerte. Rota, rota, rota. Esto es fácil nada, eh. Creo. Si o no. Me pique el lecho. El principal... Nada, lo sabía. Vamos a darle a... Yo puedo entender que escriba mal, en plan, que se le vaya alguna letra, se le junte una con otra, o está escribiendo nerviosos o tal, pero meterme una Y gano un SOIS. Ah, en un master. Ah. Ah. Ah, no. Ah, no. Ah. 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 Ah, no, no. Tengo que atacar, tío. ¿Qué van a ir a trofees? ¿Qué coño? Con este ping voy. Es que cuando me meto con la peña, nunca, nunca, nunca insulto y nada, siempre vacilo, vacilo y pico. Eso es lo mejor. Me dice, yo te estoy con eso, yo soy un poco troller. No, vas a ver, vas a ver, mañana me voy a estar mandando mensajes por discos que lo desmane. ¿Cómo no sabes que soy yo? Claro. No, 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 no. No, 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 no. No hice ni Mood. No creo que me quedó nada colado. No se les puede banear también la main, en plan, no se les trackearán, es que debería ganarse las dos cuentas, pues, ¿no? La toxicidad se mantiene, ¿sabes? Fuera. ¿Puedes echar una granada de aquí? Falke, marcada. Seguro la puerta. Vale, abro. Tengo una escalera de astronomía. Me estaba dejando a la vista. Tiene vida, tiene vida. Lo debe ser de astronomía. Creo. No veo huellas, por lo menos por aquí. Hostia, está de príncipe. O sea, príncipe L. Joder. Vamos a hablar. Se va para otra bomba. Mira, mira, mira. Bueno. Se va para ser sincero, tarda casi nada en comprar una cuenta nueva contra los personajes. Pero bueno. Ya la elección se la lleva. ¿Y qué nivel es? ¿El Hambo? Uy, este no es. Es el último. Es el último, claro. Ah, es que es un nivel muy bajo. Lo hice. Tira Capechana crecido sin presencia a materno. Eh, vais a llorar con la clase un poquito más. Que hermoso estás hoy, Mewel Ya tú sabes, bebé Me he pavado Me ha puesto pesado, madre mía Me ha puesto a mi me he pavado Hagan rotaciones si pueden, por favor y luego con el Jager no puedo lo peor de temblada ah si, debería pitado ser un chavale es un poco de partida en tu conversación estamos aquí en un chat, pongo ya chat in la rotación eh creo que rojan rojas eh bueno rojas está limpio, mira rojas de momento he escuchado un pavo con pepa están dos en estudio, tres, tres estudio a ver que está abriendo algo estudio estudio es que te abran al coche por favor cuando sale tachanka no cae no cae no cae no cae eso no falla en plan lloran porque he usado clash no saben jugar entre ellas tengo que aprovecharlo en pin 2-1 me voy a tirar pepos por aquí delgado yo creo en pin 2-1 vale tengo el Sledge a ver aquí Sofía y Sledge me la tiró a mi me la tiró a mi pero es que está otra lo que pasa es que está un poco bizco me la ha dado vale los últimos dos pasillos vamos estamos al defensa en estudio vale hay uno aquí en el pin 3 y otro en el pin 3 vale el otro lado en el último pin le pongo Gn se va para atrás se va atrás a tu izquierda ya que te ronda buenisima ahora va a cogerla ahora va a cogerla va volando eh que fácil la caza de terrorismo puto niño tu no va a estar pegándole golpes al teclado si si eh esos números son sexys míralo como sale arriba ostia otra vez contra él otra vez contra él y sale con el crim y si tienes el lover de abierto sale como racista y y el 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 ¡Suscríbete!